muy buenas primores vamos a hacer hoy un rabo de toro ya sabéis que tengo un rabo de toro puesto que eso es que quita el sentido del rico que está el rabo de toro pero ahora me han dado una receta nueva dice que es típica cordobesa vosotros ya sabéis que en córdoba lo más típico el rabo de toro los flamenquines el salmorejo no sé si los que sois de córdoba lo hará y así pero mirad me lo han dado en el mercado en el mercado san francisco en jaén que nosotros le decimos la plaza donde venden de todo lo del mundo de muy buenas calidades entonces en una carnicería que me acerqué me conocieron y la muchacha pues me dijo que me iba a dar la receta del rabo de toro que la hiciera compré rabo de toro que sale una carne deliciosa muy parecía a las carrilladas muy técnicas se sale del hueso en fin muy buena muy buena y dice mirarlo así aunque tú ya lo tengas puesto y lo hagas que esté muy bien que verás qué rico te va a salir que es típico córdoba digo bueno pues dame la receta que yo lo haré antonio hueso se llama el puesto tienen una carne espectacular así que un beso para los tres que estaba ahí que uno no me seguía las dos muchachas sí pero él no y se metió en la página y le salía la del grupo que ya sabéis que el grupo falso espero que haya encontrado la mía cuando yo vaya otra vez por el mercado compraré porque tienen una carne muy rica y ya está y que vamos a hacer el rabo de toro a ver si os gusta que lo hagáis que es una carne de verdad súper tierna y con una salsa riquísima y vamos a ver los ingredientes pues vamos a ver los ingredientes que lleva el rabo este de toro yo he cambiado alguna cosilla porque esta receta ponía que en el horno 120 minutos y yo prefiero hacerla en la olla express en vez de en el horno tantísimo rato metido que a lo mejor sale mucho mejor en el horno pero bueno que yo le cambiamos porque os voy a decir lo que siempre os digo que la cocina es libre que echéis lo que a vosotros os guste que porque yo diga que le echéis pimienta si no os gusta que no le echéis pimienta y si hay cualquier condimento que a vosotros no os gusta o si os gusta y yo no lo he dicho que se lo echéis o se lo quitéis que eso de que muchas dicen es que esto lleva lleva esto y lleva esto por cojo que no que le echéis lo que os guste por eso ya os digo que yo he cambiado un poquillo la receta que la voy a enseñar como yo la voy a hacer que lo podéis hacer con carrillera con cualquier carne que a vosotros os guste porque a todo el mundo no le gusta el rabo de toro está delicioso pero quien le guste y vamos a ver los ingredientes que yo le voy a poner y como yo lo voy a hacer pues aquí está para el rabo de toro pero lo voy a enseñar que pesará como un kilo o así una cebolla que ahora la voy a hacer casco le voy a echar tres dientes de ajo y una zanahoria que todo esto luego lo voy a pasar por la batidora lo vamos a freír lo vamos a pasar luego lleva un vaso de vino tinto con unos 200 mililitros un vaso de vino blanco si luego le tenemos que añadir agua le añadimos también una hoja de laurel unos granos de pimienta y dos de clavos eso va a ser lo que va a llevar nuestro nuestro rabo y luego pues se le va a echar que ahora lo enseño en el siguiente paso unos champiñones y unas zanahorias también cortadillas pero de principio esto pues como he dicho yo en la olla express que la queréis poner en una olla normal va a estar más rato pero también podéis un fondo de aceite de oliva virgen extra lo ponemos al fuego y aquí mira tengo el rabo de toro mirad qué hermosura si no habéis probado la carne probadla de verdad que es melosa se queda súper tierna podemos luego quitar el hueso y servirla sin hueso o con el hueso pero que quede técnica técnica aquí hay como un kilo así de rabo de toro y ahora cuando esté el aceite caliente lo vamos allá pues yo creo que el aceite ya está caliente ahora salpique te hará muchísimo ya le he dado la vuelta mirada están sellados por lo sacamos un plato pues ya lo tengo ahí sacado y ahora en el mismo aceite vamos a estar las cebollas que mirad que le echo trozos los dientes de ajo y la zanahoria lo echamos todo y que se vaya sufriendo y una vez que esté sofrida la vamos a sacar al vaso de la batidora mientras se está haciendo el sofrito aquí tengo como unos 200 gramos de champiñón ya cortado y lavado y una zanahoria o dos lo que vas a los queráis este trocillos también el sofrito ya lo tenemos ahora pillamos lo sacamos al vaso de la batidora le voy a añadir una poquita de agua para batirlo bien y lo batimos ya lo tengo ahí mira una poquita de agua ahora lo bato y mientras lo batimos vamos a echar el champiñón y la zanahoria que se vayan friando un poco y ahora vamos a estar batido lo voy a enjuagar con otra poquita de agua así lo echamos lo vemos un poco que si no empiezan los saltos ahí y le vamos a añadir la hoja de laurel la poquita de pimienta y los dos clavos se lo echamos le damos una vueltecilla y le vamos a añadir el vaso de vino blanco 200 mililitros más o menos y los 200 mililitros más o menos de vino tintos lo echamos y vamos a dejar unos minutillos que pierda el arco pues ya lleváis unos minutos el alcohol lo ha perdido y ahora nuestro rabo de toro lo echamos con todos los juguillos que ha dejado en el plato y todo lo movemos así un poquito y ahora le añado una poquita de agua que lo cubra de la misma que tenía yo aquí en el vaso de la batidora así le voy a echar una poquita de sal que ya habéis visto que no tenía luego yo la pruebo ya cuando esté y si necesita más que necesitará pues la pongo a mi gusto y ahora pues voy a tapar la olla tabula o ya lo voy a dejar como 45 minutos 50 minutos la abro que veo que está tierna pues ya está que veo que no por la dejo otro rato que hierva y ya está la mía de olla normal express normal si la tenéis rápida pues tiene que estar menos minutos y si la vais a hacer en una olla normal por más tiempo hasta que esté tierna 45 minutos han estado mirad cómo ha quedado la salsa como ha reducido ahora la vaya a ver en el plato si se deshace la carne la he probado está estaba estupenda y vamos a emplatar aquí lo tenéis a los que seáis carnosos os encantará y si lo habéis probado ya sabéis cómo está mirad es que se sale del hueso y a los que no lo habéis probado probar esta carne de verdad es que está riquísima mirad qué blandica que melosa y de verdad que la salsilla está riquísima diferente a la otra que tengo la otra lleva a otras cosas que sale también muy rica pero está un poquito diferente y aquí tenéis mis rabos de toro espero que os guste que la hagáis que la disfrutéis vamos a acercar un poquito que lo veáis mamá mía de mi arma qué espectáculo señores y hasta otro vídeo primores